¿Qué es la ciencia? Mi interés por la ciencia desde niña, siempre fui curiosa, siempre me interesó saber más y siempre andaba buscando respuesta a todo, así que yo diría que desde siempre quise ser científica. Después estudié en la Universidad de Santiago, entré a estudiar Ingeniería Física, entonces ahí estudié una licenciatura en Física Aplicada y me titulé de Ingeniera. ¿Y en qué área te especializaste? Me especialicé en instrumentación, siempre me gustó la física aplicada, entonces hice muchos cursos de instrumentación, es como el área que más me gustaba y quise durante mucho tiempo trabajar en eso, con equipos, me encantaba meter las manos, mover perillas, esas cosas. Después me dediqué mucho tiempo a la enseñanza de la física. Cecilia, ¿qué es esto que nosotros podemos ver? Mira, esta es una estación meteorológica, ya, tiene varios instrumentos, por ejemplo, eso es un pluviómetro, que es un instrumento para medir la cantidad de lluvia que va cayendo. Esto está adentro, mira, este equipo tiene un láser adentro, que es de 910 nanómetros de longitud de onda. ¿Y para qué se usa esto? Justamente el objetivo de esto es medir la base de la altura de las nubes, es decir, cuando llega el rayo a tocar las nubes, mira cuánta altura lo tocó, eso es lo que hace. Ahora, ¿no lo vas a poder atrapar? Entonces lo que hicimos fue instalar un globo cautivo y íbamos haciendo perfiles verticales, entonces acá se ve muy claro, por ejemplo, la línea negra, es el material particulado fino y se ve que el carbono negro tiene el mismo comportamiento que este material particulado fino. El carbono negro es un agente de calentamiento climático, si se deposita, por ejemplo, sobre los glaciares, como es un muy buen absorbente de radiación, los calienta, entonces podría ayudar a derretir los glaciares. Porque el cambio climático es algo que nos lo estamos viviendo ahora ya, entonces hay que hacerlo porque es una necesidad de la humanidad. ¿Cuál es esa cosa? ¿Y por qué tiene que ponerse mini foco así? Ah, porque, mira, primero es una cápsula que es esférica, de manera que llegue el sol en todas las direcciones. ¿Te gustaría estudiar algo relacionado con ciencia en el futuro? Y bueno, lo que me gustaría aprender es que me gustaría ser astrónoma, porque me gustan los planetas y me gustan como son, si hay vida en ellos. Gracias. 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 Gracias.